¿Qué tal? Esilocatas. Hoy hablaremos de una celebridad que ha conquistado el corazón de muchos, pero ¿por qué? Respondiendo a esa pregunta remarcamos los gastos de personalidad de este actor estadounidense que tiene múltiples premios y que es un productor bajo su propia compañía y que ha sido citado como una de las personas más influyentes y poderosas en la industria del entretenimiento estadounidense, así como el hombre más atractivo del mundo y es Brad Pitt. Hoy hablaremos de Brad Pitt y a ver qué les parece. Práctico. Brad Pitt es práctico, con los pies en la tierra. Es ordenado, organizado, sistemático y controlado y una vez comprometido emplea pasos decisivos y metódicos para resolver problemas sin darse por vencido fácilmente. Es trabajador. Brad busca establecer una base sólida y preferiría utilizar el trabajo duro y las largas horas para construir un negocio o carrera que busca esquemas para hacerse rico rápidamente. Tiene un gran potencial para el éxito, pero solo después de esforzarse y superar las limitaciones que tan a menudo encuentra. Valiente y un verdadero sobreviviente es un constructor y la base de cualquier empresa y su arduo trabajo y valores prácticos dan sus frutos para proporcionarle a Brad Pitt las recompensas que busca y merece. Es justo y honesto. La justicia y la honestidad son sagradas para Pitt, lo que lo hace respetable y confiable y muy a menudo es una piedra angular en la comunidad. Además, aunque no es un idealista típico, Brad Pitt está dispuesto a trabajar por un mundo mejor y de una manera realista. Es disciplinado. Sabe cómo trabajar de manera efectiva y eficiente con otras personas en los negocios, pues siempre se mantiene en autocontrol y disciplina. Les enseña a apreciar el conocimiento como el ingrediente clave para el éxito. Si Brad está sobreorganizado, encuentra su camino en un torno desordenado o sentirse confundido y desorganizado. Es solitario. Brad Pitt trabaja bien con otros, pero es importante que tenga su propia responsabilidad y una tarea bien definida porque se desempeña mejor cuando sus responsabilidades no se superponen con las de los demás. Debido a la rara disciplina y perseverancia que posee Pitt, no todos pueden seguir el paso. Y él debe tener cuidado de no ser un mandón y un grosero. También puede ser rígido en sus ideas y quedarse atrapado en la convención o puede ser demasiado rápido para juzgar a los demás. Es leal. Es leal a sus seres queridos. Está bien preparado para el matrimonio y a menudo se convierte en un padre amoroso y responsable. Sin embargo, cualquier cosa que viole su profundo sentido del orden, como la separación o el divorcio, es una experiencia devastadora para él. Y por último, siempre sabe lo que quiere. Con una mentalidad empresarial bien desarrollada, es bueno para hacer planes efectivos, establecer objetivos y encontrar la mejor manera de alcanzarlos. También puede tener excelentes habilidades organizativas y administrativas, pero depende de su frecuencia con la que omite los detalles para no perder de vista el panorama general. Brad Pitt posee una energía esencial práctica y creativa con un deseo excéntrico de realización. Se esfuerza por la independencia para transferir el pensamiento y el sentimiento original. Un actor que es sencillo, relajado y un tanto apartado de los demás. ¿Eso lo convertiría en uno de los hombres más amados por las mujeres? ¿Quién sabe? ¿Tú qué opinas? Si este video te gustó, dale a like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Y hasta la próxima, amigos estilo gatas.